Bueno, aquí nos estamos enfilando hacia la Plaza La Castellana. Dejamos ahí a una cuadra y media la Plaza Altamira. Y aquí en el video no sale, pero el enorme árbol de Navidad que se está viendo desde aquí, en la Plaza La Castellana, es increíble. Con una lluvia de luces que se mueven como si fueran cascadas y otras cosas, ya lo van a ver. Por aquí están restaurantes y esto, muy bien, muy animados. Como ese que se ve ahí, tiene una cantidad de motos y eso aquí afuera y carros y tal. Este que lo han remodelado y por supuesto lo han adornado muy bonito. Déjame ver si me acerco para tomarlo un poquito aquí. Esto era una arepera de toda la vida, siempre he estado aquí, restaurante, arepas y todo eso. De aquí, de La Castellana, Altamira. Míralo allí. Muy bonito, decorado. Seguimos. Feliz Navidad, hermano. Igual. Feliz Año, ¿eh? Bueno, aquí nos encontramos en McDonald's. Este carro de perro caliente que está aquí de toda la vida también, que funciona hasta muy tarde. En una época eso funcionaba, yo creo que las 24 horas, yo no sé si ahora, por lo menos los fines de semana, pero bueno. Ahí está. Ok. El McDonald's está aquí, que es un McDonald's grandísimo. Muy elegante, sí, muy, muy fastuoso, ¿no? Aquí está el edificio del Banco de Venezuela, que es bien alto para allá arriba. Ahí está el McDonald's en toda su extensión, que es bastante grande. Y ahí está el árbol de Navidad, lo que pasa que, bueno, yo sé que en el video vamos a tener que acercarnos más para que se vea bien. Así que vamos a parar aquí, que ya tiene 3 minutos y 24. ¡Gracias!